Hola, qué alegría saludarte. Según datos de la Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, el porcentaje de argentinos que llevan una vida sedentaria asciende al 55%. Hay mucha preocupación por el futuro de la salud de este grupo. ¿Cuáles son las principales causas por las que tantas personas no hacen actividad física? ¿Qué se puede hacer para cambiar esto? Escuchemos en el programa de hoy las respuestas de un especialista. Esto es Una Luz en el Camino. Una breve pausa para reflexionar. Con el licenciado Rodrigo Arias. El médico cardiólogo González Díaz Babio de la Fundación Cardiológica Argentina señala que los principales mitos para no hacer ejercicio son La actividad física requiere mucho tiempo y yo estoy muy ocupado. A este mito el Dr. Díaz Babio responde Bastan 30 minutos de actividad física de intensidad moderada, al menos 5 días por semana, para mejorar y mantener la salud. Esto no significa que deba realizarse siempre durante 30 minutos seguidos, ya que puede irse acumulando a lo largo del día. Por ejemplo, 10 minutos de caminata a paso rápido 3 veces al día, o 20 por la mañana y 10 más por la tarde. Otro mito. No tengo plata para empezar ahora. Díaz Babio comenta La actividad física se puede realizar prácticamente en cualquier lugar y no requiere equipamiento necesario. Caminar, la actividad física más practicada y recomendada, es totalmente gratuita. Y uno más. La actividad física es para los jóvenes. El especialista explica que se demostró que la actividad física regular mejora el estado funcional y la calidad de vida de los adultos mayores, reduciendo la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la artrosis y osteoporosis, así como mejorando la fuerza y previniendo caídas. Además, mejora la salud mental y la función cognitiva. La OMS recomienda la misma cantidad mínima de actividad física tanto para los jóvenes como para los adultos mayores. Como puede verse, pasar del grupo de sedentarios al de los que disfrutan del movimiento no demanda un gran esfuerzo. La clave es tomar una decisión hoy. Le podemos pedir a Dios que nos ayude, porque como dador de la vida, Él quiere ayudarnos a cuidarla. Eso sí, no va a venir a ponernos las zapatillas. Esa es nuestra parte. El curso Vida Sana que obsequiamos en nuestro programa puede serte de mucha utilidad para fortalecer tu voluntad. Podés solicitarlo gratuitamente al siguiente contacto. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. El curso Vida Sana te ayudará a renovar tus ganas y fuerzas para cuidar tu salud. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.